Nos quitaron el mar El agua secaron los ríos Dejaron vacío los montes por carbón Sultaron las manos y estamos parados En medio del bosque viendo su extinción Ay sí, que me llevan ahora Ay sí, que tengo que decir Se secaron los labios, extinguieron los héroes Apagaron las luces, pidieron perdón Explotaron las minas, llevaron el oro Volvieron por más, pero ya se acabó El tumón de la tierra, el corazón del mundo Una patria dormida que ya despertó Nos queda la sonrisa, escribir nuestra historia Puede ser distinta, puede ser mejor Pero no, nos quitaron el sueño Nos quitaron el sueño En vivir en un país mejor En un país mejor Vamos a bailar Pero no, nos quitaron el tiempo Pa' entender Y enmendar el error Oh, no, nos quitaron el sueño Oh, no, nos quitaron el sueño En un país mejor Oh, no, nos quitaron el sueño Que me lleven ahora Ay, sí, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que decir? En tierra, no se ven ni se compran Mi tierra es para compartir La tierra despierta y se acerca Y me grita al oído que no aguanta más Cansa, pero muerta la risa Me saca la mano y me invita a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar